Buscando otros hijos Buscando otros hijos La Lola se va 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 Buscando otros hijos Buscando otros hijos Canaida le importa Si ríe o si llora A este Este corazón Cantando la Lola Cantando la Lola Cantando la Lola La Lola I I I I I I I I I Es que yo voy con mis cantares El mundo adelante voy a recorrer El mundo adelante voy a recorrer Me llevo mi cantares Me dejo un caray Me voy de a subir Con ese dolor que entre la luna y el viento Corga lo quisiera De revalo mayor Prima, prima de mi alma Que yo voy Y que yo voy con mis cantares Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No hay Ay, ay